Hola, me llamo Pedro y llevo más de 20 años trabajando en el Instituto Santo Tomás de Aquino de Iscar. Conozco suficientemente bien el pueblo, a sus gentes y por ello os animo a venir. Gente amable y hospitalaria y un pueblo muy acogedor. Unos hosteleros y unos establecimientos de hostelería de una altísima calidad y unos enclaves turísticos que os asombrarán, como el Castillo, el Museo de Mariemma, Nariego de Puente Blanca. Os animo a todos a venir, no os arrepentiréis. Iscar, nos vemos pronto.